En el día de hoy, voy a hacer unos recordatorios muy rápidos, que también son alajot, sobre las preparativas de Sukkot. Besarad Hashem, que estas palabras de Torah que vamos a compartir, sean lirunish matam, para la elevación de las almas, del Rav Abraham Nisim Ben-Javá, Seron Libraja, y de Meir Ben-Abran-Avino, que sus almas se eleven en Gam-Edem, Amén Be-Amén. Muy bien, esta tarde es muy importante saber que la persona tiene que dejar una vela, un velón grande, encendido, para poder encender las velas del segundo día de Sukkot, o sea, del sábado a la noche. Entonces hay que dejar un velón encendido, ¿de cuándo se puede encender? Desde que la persona quiera, que en la tarde, antes, eso sí, de empezar el Shabbat. El Shabbat está empezando a las 5.41. Entonces es muy importante que sepan, aquí en Cali, que sepan que si hay personas que encienden, hay gente que enciende las candelas con mechitas, ¿saben? Con mechas. Entonces ese tipo de candelas, ¿cómo se arman? Agua. Agua, aceite, pero se introduce la mechita dentro de un corcho que flota. Entonces eso en Yuntón no se puede hacer. Por eso si uno encende así, tiene que hacerlo desde este Shabbat, dejarlo ya listo para las que va a encender mañana por la noche. Y hay quien dice, inclusive, de que dejar otras candelas ya listas. O sea, un juego para esta noche y un juego para mañana. Pero si no lo tiene, puede prepararlo después de que finalice el Shabbat. Es muy importante porque en Shabbat no se puede hacer ningún preparativo para Yontof. Y más que este Yontof es de Rabanam, es de los sabios. El Shabbat es de la Torah. Entonces no podemos hacer ninguna actividad en Shabbat. Ni, por ejemplo, una persona quiere decir, mira, yo quiero preparar la mesa o colocar unas flores o preparar unos cubiertos para la noche, para la comida de la noche. Eso es prohibido. No se debe hacer. Pero antes de eso, hay que saber que cuando las señoras o los hombres que viven solos o por alguna situación tienen que encender candelas, esta noche tiene que decir dos Berajot. Dos Berajot. Esta tarde. La primera Berajot es Hay que agregar Béyontof. Y la segunda es Son dos Berajot que hay que decir esta tarde a las 5.41 como hicimos que es el encendido. También hay que saber que esta tarde en el Kabbalah Shabbat es corto. No, porque no agregamos la mayoría de los salmos que hacemos durante los Shabbatos del año. Ni Bamema de Lequim es muy corto. Simplemente se hace el salmo del Shabbat, se hace el Lejado Di, el salmo de Sukkot y se procede ya a la Amida. Entonces es más corto la Tefilá. No se agrega la mayoría de los salmos que se hacen de introducción. Ni el Shira Shirin tampoco se dice cuando en el Shabbat que es Sukkot o en el Shabbat Jolamuet también no se dice. La costumbre es no decirla. Y en la Sukká. Antes de entrar a la Sukká hay una costumbre de Ushpitzin, de invitar a los Ushpitzin. ¿Verdad? Que son los invitados sagrados. Cada noche hay un invitado. La primera noche habrá. La segunda y la Tzaj. Esto tiene una cuestión muy profunda, muy profunda en la Kabbalah. Que bueno, es un tema que hay que estudiar y ver con detenimiento el porqué de cada uno. Esas siete fuerzas que vienen en fluir. En la primera noche el Shesed de Abraham. Entonces hay una costumbre de invitarlos antes de entrar a sentarse al Azukká. Aparecen los Maxsonin. Es muy bueno hacerlo. Si lo quieren hacer todo, todo. Pero hay una parte que es el central. Cuando los invita probablemente a sentarse o a entrar. Eso es importante. Y lo mismo también en la noche hacer el Kiddush. La Seudot tiene que ser en Azukká. Ahora, en un caso en Azukká donde hay mucha gente y no cabe todo el mundo. Puede pasar a una Azukká comunitaria. ¿Qué sucede? Las mujeres y los niños están exentos de la Mitzvá. ¿Quiénes tienen la obligación? Todo varón mayor de 13 años, mayor de la Mitzvá. Tiene la obligación. Entonces, por coincidente, ellos tienen precedencia de sentarse en Azukká. Para poder decir la verajá de Lishet Vazuká. ¿Ok? Una mujer quiere decir la verajá de Lishet Vazuká. No lo debe decir porque está exenta de esa Mitzvá. Es lo mismo que una mujer quiere tomar el electrodo, el lula, las cuatro especies. ¿Tiene que ser o no tiene que ser verajá? Las cuatro especies. Depende. Si es la mujer, es Sefaradiyah, no hace verajá. Si la mujer es Ashkenaziyah, sí hace verajá. ¿Por qué? Porque el Ramá dijo que sí, que las mujeres tenían obligación de esa Mitzvá. Así como escuchar Shofar. Entonces, hay discusión en eso. Pero hay que saber que la la jaqueda depende si es Sefaradiyah o Ashkenaziyah. Muy bien. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Lo mismo en el kidush de la mañana. También se debe hacer en el azúcar. ¿Ok? Y comer en el azúcar. Por ejemplo, si una persona no alcanzó a traer el almuerzo de mañana, no tiene azúcar en su casa, no podría comer pan en su casa, ¿cierto? Si la persona come pan en azúcar y luego a su casa podría comer el resto. Sí, en realidad sí. Lo que se llama Seudah, eso es una salida, una culada. Lo que los hajamín decretaron que tenemos que hacer en el azúcar, es más fácil para nosotros los Sefaradiyah, de hecho. Es Seudoto. ¿Qué se llama Seudah? Toda comida formal con pan. Entonces, si yo me tomo un café o me como una fruta, eso no se llama Seudah, se llama como un entremezco. Entonces, eso no tiene la persona, digamos, obligación. Aunque hay gente muy cuidadosa, que todas las cosas, todos los alimentos que toma durante su cot, los consume en el azúcar. Aún el agua. No es como tomarse un vaso con agua. No necesita azúcar, no necesita azúcar. Para gente que se cuida, Baruch Hashem. Sobre esa persona va a venir la bendición. Entonces, pero en realidad es eso. Bueno, lo ideal es que si una persona puede hoy preparar y dejar todo listo. Ahora, es que en realidad, si la persona come un pedazo de pan en el azúcar, ya eso se llama Seudah. Solo el hecho de comerse un pedazo que se llame de cabezá, 54 gramos o más de pan, ya eso se llama Seudah. Ah, que lo acompañamos con carne, con pollo, con pescado. Sí, pero la Seudah como tal es el hecho de comerse la cabezá. El tamaño de un huevo de pan, el volumen de un huevo de pan en la azúcar, ya eso se llama Seudah. Muy bien. ¿El eruf que vamos a dejar hoy, solamente es para la fila o también es para el nido? Es muy importante, siempre hacen esa pregunta. Me encanta esa pregunta, porque siempre hacen. Eruf no se llama Eruf. Eruf es solamente cuando el yontof tiene lugar viernes. O tiene lugar jueves y viernes. ¿Verdad? Para Shabbat. Para poder cocinar para Shabbat. Lo que vamos a dejar es un fuego para poder encender velas y si se necesita el domingo, cocinar algo. ¿Ok? Una persona quiere dejar todo listo, baúlo el domingo hoy, puede hacerlo, tiene ningún problema, y calentar el domingo. Yo, otra cosa muy importante en yontof, uno puede pedirle a uno judío que encienda luces, que encienda los aires. En yontof se puede, en Shabbat no. ¿Ok? Muy importante. Por ahí envía una cosa muy larga sobre ese tema, muy, muy interesante. Pero en yontof se puede, en ese caso, en necesidad, no en Shabbat. Ahora, el sábado a la noche, ¿a qué hora termina el Shabbat? Termina 6 y 29. Ahí, ¿qué tiene que hacer la persona? Decir, amadil, benkodesh, lekodesh. Porque no es hol, es un día sagrado. Aquel que distingue entre la santidad del Shabbat y la santidad de los demás días sagrados. Demás días sagrados. Kodesh, lekodesh. No lejol. Lejol es cuando, y porque el Abdalá va a ser el domingo a la noche. Y a partir de ahí, ya puede preparar todo lo que necesita. Si quiere cocinar, tomar del fuego para cocinar, poner la mesa, poner los cubiertos, organizar la azúcar, lo que desee. ¿Ok? Ahí puede hacer lo que desee que sea permitido en yontof. Pero, por ejemplo, comprar, vender, prender el celular, ver televisión o alguna cosa así. Eso no lo puede hacer en yontof. Tiene la misma restricción en que Shabbat. ¿Qué se puede hacer? Cargar cosas de dominio a dominio y cocinar lo que desea si tiene un fuego preexistente. Ahora, si se apagó el fuego preexistente. Es una pregunta muy recurrente. Se apagó o simple y llanamente una persona se le olvidó dejar el velo. Se le olvidó. ¿Qué hacemos? Entonces, un no judío se le insinúa, ¿ok? De que encienda el fuego, un fuego. Y de ahí nosotros podemos tomar. Ah, pero si vamos a cocinar Bishul Israel. Bishul Israel. Aunque el fuego lo haya encendido el no judío. Pero si nosotros colocamos la comida, ¿verdad? Y hacemos la preparación, se llama Bishul Israel. Se llama que nosotros lo cocinamos, aunque el fuego lo haya. No es lo ideal. Vuelvo y reitero. No es lo ideal. Pero, en una situación así, puede decirle al no judío que encienda el fuego. Y de ahí tomar para encender las velas. Y cocinar si se llega a necesitar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Domingo en la noche? Sí. ¿Puede dejar todo listo también desde el día de semana? Sí, puede dejar todo listo desde hoy. Porque el domingo en la noche no puede la persona hacer nada en Yontov para día de semana. O sea, uno no puede cocinar en Yontov para un día de semana. Es más, en Yontov no puede cocinar para alguien que no es judío. O sea, esa pregunta la estudiamos acá en la tarde. No puede ser una persona, yo te invito a mi casa, a uno judío en Yontov. Si la comida la va a preparar ahí en el momento. Pero si la comida la tenía preparada desde hoy, por ejemplo, sí puede. ¿Por qué? Porque nosotros podemos cocinar, pero solamente para otro judío. Para uno mismo o para otro judío en Yontov. Entonces, aún así. Y tampoco se puede cocinar en Yontov para un día de semana. O sea, hay que disponer todo lo necesario. ¿Ok? Señor. El domingo en la noche ya no es hola moed. El domingo en la noche es hola moed. Empieza hola moed. Por eso el Yontov termina 6.29. A partir de 6.29 la persona puede ya hacer lo que necesita. Ahí sí dice Amadil Ben Kodesh Lehol. Ahí sí, el domingo en la noche. ¿Y el Rav, nosotros podemos hacer hasta cuándo Bicay Lebaná? O sea, hasta hoy sí fue... Hoy se puede hacer Bicay Lebaná. ¿Pero es el tope o...? Hoy es el límite. El límite en la noche. Ahora, la costumbre es no hacerlo en Shabbat, pero en una situación de que ha estado oscuro, ha estado nublado y todo lo demás. Anoche se puede hacer perfecto. Anoche fue maravilloso. Entonces, se puede hacer hasta hoy en la noche, en caso de necesidad. Muy bien, rapostores, que tengan todos Shabbat, Shalom, Meburach. Hag Sameach. Es la de Hashem, que a cada uno es uno del mérito de que el próximo Sukkot, el próximo año, estemos junto con Mashiach en Yerushalayim, en el Vea Middash, alegrándonos en esta hermosa festividad. Shabbat, Shalom, Mechad Sameach.